Es noticia, es presentado por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Girardot, Batería Suprimo y la Regional de Seguros. Bienvenidos amigos a su noticiero, es noticia, somos tus ojos en la información, quien les habla Andrea Vargas y de inmediato les presentaré las noticias más importantes del día de hoy. Comenzamos las informaciones con materia regional, en horas de la tarde del día de hoy, los candidatos por el circuito 1 del Partido Socialista Unido de Venezuela de la entidad, dieron una casa por casa desde el ambulatorio Brisa del Lago del Municipio Girardot. 1 ahora en nuestras elecciones del 6 de diciembre, aquí se han venido implementando con todas las familias que han tenido alguna afectación por el tema del lago, Se han venido implementando políticas que se seguirán desarrollando, no nos debemos olvidar por qué esta situación, la visión egoísta, capitalista, sectaria de quienes dispusieron en los años 70 cambiar el patrón productivo venezolano. Un sector que como todos conocemos, un sector que está en alto riesgo por la avanzada del lago Los Tacarigües, sector que como muchas otras comunidades tiene necesidades y las han venido planteando, lo que tiene que ver con el servicio público y también acompañándoles en el tema de la seguridad. Lo más importante es la organización que existe en este sector. En este recorrido casa por casa, por acá por el municipio de Girardot, particularmente estamos en Brisas del Lago, bueno, recorriendo junto a nuestra comunidad, junto a nuestro CLP, nuestro partido, las calles de nuestro pueblo, no solamente para conocer las problemáticas, no solamente para conocer las inquietudes, sino también para conocer el avance de la revolución. Bajo la premisa de trabajo y más trabajo, el alcalde Lenson Guárate, desplegó este lunes una jornada que forma parte del plan de emergencia de recolección de desechos en el municipio Mario Briseñera Gorri, implementado para atender el requerimiento del pueblo y dar cumplimiento a la medida dictada por el Tribunal Superior Agrario de Aragua recientemente. Hoy, en un plan de emergencia de recolección de basura, estamos cerca de 16 gandolas con apoyo de la empresa privada, con amigos que quieren que este país cambie. Hoy le decimos que ante la denuncia o la medida de protección que tiró este Tribunal Agrario al municipio Mario Briseño de La Gorri, le queremos decir que ya nosotros habíamos adelantado y habíamos solicitado una medida de protección al pueblo de Mario Briseño y todavía estamos esperando su pronunciamiento. Continuamos con más. El coordinador de Organización y Fuerza Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, Juan Carlos Luna, informó sobre la juramentación e instalación del Comando de Campaña Bolívar Chávez a escala nacional, estructura que se va a replicar por todos los estados del país. Ayer compartimos una extraordinaria actividad con el presidente de nuestra organización, Nicolás Maduro, con el primer vicepresidente, el camarada de Diosdado Cabello, y con nuestro jefe del Comando de Campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, actividad que además permitió realizar la juramentación e instalación del Comando de Campaña Bolívar Chávez a nivel nacional, que lógicamente se va a replicar esta estructura en cada uno de los estados. Estamos hablando que todos los estados tendrán su comando de campaña, que todos los circuitos electorales, los 87 circuitos electorales preparados para este evento electoral, tendrán sus comandos de campaña y, por supuesto, todas las estructuras municipales y parroquiales, donde sea necesario, también tendrán su comando de campaña. En el marco del Día Internacional del Docente, la Autoridad Única de Educación de Aragua, Leonardo Alvarado, hizo la entrega de 200 computadoras Canaima a docentes de los municipios Mario Briseñora Gorri y Girardot, para dar inicio al programa que beneficiará a los educadores, así como se ha venido haciendo en el estudiantado. En el día de hoy nos encontramos en la Unidad Educativa Nacional República de México, en el municipio de Girardot, celebrando hoy, 5 de octubre, lo que es el Día Mundial del Docente. Y es que desde nuestro estado de Aragua tenemos suficientes motivos para esta celebración, ya que hemos cumplido y somos estado de vanguardia en todas las instrucciones ministeriales que nos ha enviado el Ministerio del Poder Popular para la Educación, entre ellas el gran éxito que ha tenido el Centro de Investigación para la Información del Magisterio Araguaño. Por otra parte, José Vicente Sierra, Coordinador Regional de los Centros de Investigación e Información Docente, recordó que luego de la consulta por la calidad educativa, la cantera determinó que se requiere un cambio curricular en la educación media, por lo que actualmente se desarrolla un plan piloto en nueve planteles de la región. Precisamente en este momento el Ministerio de Educación, una de sus políticas públicas, precisamente que quedó enmarcado en la consulta por la calidad educativa, era la necesidad del cambio curricular en educación media. En este momento se está desarrollando lo que es un plan piloto con nueve instituciones del Estado de Aragua. Este plan precisamente va a beneficiar, porque primero que fue una solicitud del pueblo venezolano que pide una educación integral para nuestros niños y niñas adolescentes. Entonces, en las dimensiones del cambio curricular... Y el Coronel Luciano José López, jefe de la Circunscripción Militar de la Zona de Defensa Integral del Estado de Aragua, informó que este domingo concluyó el alistamiento militar en su tercer contingente con el registro de más de 1.600 jóvenes de la entidad que aspiran formar parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus distintos componentes. Nos encontramos acá en pleno proceso de alistamiento militar y también del registro. El registro es de manera permanente, por lo que se invita aún a esta fecha a los jóvenes entre 18 y 30 años del Estado Aragua, ¿verdad? O de toda Venezuela que estén por aquí, algo así, a presentarse para contribuir a la defensa integral del país. Pasando a comunidad, en los rurales de Paya del municipio de Santiago Mariño, el tema del suministro de agua se hace cada vez más difícil, específicamente desde hace seis meses en diferentes sectores de la jurisdicción, a lo que varios vecinos de la zona aprovecharon para pedir soluciones más pronto posible. Nosotros estamos viviendo en la comunidad una situación con el pozo número 2, que tiene seis meses parado, ¿verdad? Por la razón hubo una persona que cerró una llave y la bomba se quemó. Es muy cierto que el alcalde lo dio el año pasado, pero en realidad nosotros estamos haciendo una autogestión por parte de los vecinos y lo hago pública, públicamente, porque de verdad, usted sabe que la gente, los reales dicen que nosotros equis, usted sabe, las cosas se ponen problemas que no son. Bueno, la problemática principal es el agua, que ya tenemos seis meses haciendo solicitadas, metiendo papeles, solicitudes y toda esa serie de cosas y no nos prestan atención. Entonces, lo que queremos es eso, pues, que nos solventen el problema, que el alcalde nos metió la mano el año pasado, que nos las vuelva a meter ahorita, porque nosotros estábamos tratando de hacer autogestión, se recogió muy poco dinero porque él tiene que darse de cuenta de que la gente es poco colaboradora. En materia de sucesos en el sector Turmerito del municipio Mariño, cerca de siete personas fuertemente armadas ingresaron a una vivienda y sin precisar motivos, tirotearon de manera mortal a Yanderson Rafaela Rioja Hernández, de 17 años. Un número sin identificar de personas irrumpieron de manera violenta a la residencia ubicada en Mariño. Allí estaban al menos seis niños y varios adultos. Entre gritos y desesperación, uno de los adultos les indicó a los atacantes que estaban buscando y estos dijeron que a alguien que se había escondido en la residencia. Revisaron y no encontraron a la persona por la cual iban. Sin embargo, se ensañaron y tirotearon al joven. En medio de la desesperación, parientes pidieron justicia y señalaron que es insólito un hecho de violencia tan desmesurado contra una persona inocente. Y en horas de la tarde de ayer, mientras compartía con su esposa y su hermano tomándose una sopa, Yedson David Petit, artiaga de 19 años, fue tiroteado. Según algunos testigos, llegaron varios individuos sin identificar y por medio de la reja dispararon hiriendo mortalmente al joven. El padre de la víctima, Antulio Petit, destacó que su hijo trabajaba cada día del año con él como ayudante de un camión. Precisó que desconoce si los tiradores iban a buscar al joven de 19 años u otro cliente. No obstante, dijo que confiaba en la justicia de Dios y que aquellos que asesinaron a Yedson David serían castigados por la divinidad. Afirmó que su muchacho era una persona de buena conducta. El hecho se registró a unas cinco cuadras de la casa del oxizo ubicada en el sector Los Hornos de Palo Negro. Comenzamos nacionales. El presidente Nicolás Maduro juramentó ayer a los candidatos oficialistas para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre e hizo un llamado a la formación de un liderazgo colectivo revolucionario. Yo creo que las elecciones del 6 de diciembre que vienen pudieran ser las más difíciles que haya enfrentado la revolución bolivariana jamás. No podemos caernos a coba. Ha habido un ataque feroz al centro psicológico de la estabilidad del pueblo. Y nuestro pueblo tiene anticuerpos y se ha defendido. Tiene varias vacunas de amor y tiene varias vacunas de moral y tiene varias vacunas de Chávez y de Bolívar y de la historia y tiene los genes de los libertadores. Por su par, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que la victoria de las parlamentarias no se dará sola e instó a trabajar por ellas. De cara a una victoria del próximo 6 de diciembre, victoria que hay que trabajarla, hay que construirla. Una victoria no se va a dar sola, no se va a dar de forma espontánea. Hay que hacer que las cosas sucedan y entre las cosas que debemos hacer que sucedan está esta hermosa victoria, una victoria que se merece el pueblo de Venezuela. Este lunes, el jefe del comando de campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, convocó a un gran tuitazo en conmemoración del tercer aniversario de la llamada Victoria Perfecta alcanzada por el fallecido presidente Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2012 en el marco del inicio de la pre-campaña a las parlamentarias del 6 de diciembre. Los que queremos una patria buena para nuestras hijas y para nuestros hijos, los que amamos la paz, los que amamos la dignidad, los que sabemos de la necesidad de que este pueblo se levante por encima de las dificultades, sortee todos los obstáculos, a tuitear todas y todos con esta etiqueta, numeral Somos Pueblo Valiente, guindemos videos. Pasando a otras noticias, el dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, publicó en su cuenta de Twitter una imagen captada en la reunión que sostuvo con la esposa del líder político Leopoldo López, Línia Tintori. Muchos especularon sobre la sustitución de Vecchio, quien permanece en el exilio, y Tintori sobre la posible candidatura a la Asamblea Nacional. Sin embargo, no será hasta el día jueves cuando Tintori anuncie si aspirará o no a un puesto en el Parlamento para representar al Estado de Anzuategui. La diputada alparlatina y candidata por la MUT a las parlamentarias, Delsa Solórzano, criticó que los organismos policiales no tengan el equipamiento necesario para enfrentar a los delincuentes. Pero la realidad es que se desarmó a las policías, y las policías hoy día cuentan únicamente con una escopeta por cada 10 funcionarios y un pequeño revólver o pistola. Eso es todo, y tienen que enfrentar a delincuentes con granada. Eso es un uso completamente desproporcionado de la fuerza y de la necesidad que tenemos los ciudadanos venezolanos de que los cuerpos de seguridad nos provean seguridad ciudadana. Eso tiene que ser modificado a través de ley. El partido COPEI, a través de su presidente nacional, Roberto Enríquez, exigió este lunes la derogación de la resolución que elimina la obligación de usar uniforme escolar. Eliminar la obligatoriedad del uso del uniforme escolar es un error que pone en peligro la seguridad de los niños y adolescentes y de los estudiantes venezolanos. Y creemos que no es un tema que debe pasar a la ligera. Creemos que es un tema que nos obliga a ir más allá de la variable económica. Y es garantizar la vida, la seguridad de los niños y adolescentes del país, del estudiante venezolano. El vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Tulio Olmos, alertó sobre el cierre de las universidades públicas, lo que aseguró podría ser inminente. Explicó que esto conllevaría suspender turnos académicos nocturnos y las rutas de transporte. Asimismo, refirió que las autoridades no tienen cómo garantizar la comida en los comedores. Lo que suele pasar en cualquier institución que depende de un presupuesto de los que tenemos, cierre técnico. ¿Y por qué ese cierre técnico? Porque no hay... El comedor de los estudiantes, y que sirve para obreros también, está paralizado de aproximadamente hace tres meses. No hay unidades de transporte para las rutas escolares. No hay presupuesto para las facultades, para que compren utensilios de limpieza. No hay para reemplazar luminarias que se compren. Iniciamos nuestro recorrido internacional en México, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de ese país abrió un expediente de queja por probable trato ofensivo contra el defensor venezolano Tarek William Saab en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El organismo indicó en un comunicado que el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, instruyó el inicio de oficio de un expediente de queja con motivo de la denuncia que hiciera Saab por conducto de la Televisora Estatal de Venezuela, añadió que, de acuerdo con notas difundidas en algunos medios informativos, Saab acusó a las autoridades mexicanas de haberlo interrogado sobre los motivos de su visita a México y la duración de su permanencia. Apenas llegué yo al aeropuerto, fui llevado al lugar donde se entregan los documentos para ser sellados y allí la funcionaria encargada de la recepción del documento me señaló que en pantalla parecía que alguien con mi mismo nombre, o sea, un homónimo a mi persona y ella consideraba que había sido una confusión que debería arreglarse en cuestión de minutos, estaba siendo requerido por Interpol Estados Unidos para un interrogatorio. Es decir, ella no daba crédito siquiera que podía ser yo la persona en vista, bueno, del rango, el cargo que nosotros ostentamos en el Estado venezolano. Pasamos a Guatemala, donde el número de muertos por un alud que destruyó una aldea en la periferia este de la capital aumentó a 137, mientras que 300 siguen desaparecidos. El ministro de Defensa, General William Mancilla, anunció que, por razones de seguridad, a partir de ahora no se permitirá el ingreso a la zona devastada restringida a grupos de socorro. Y en Francia, decenas de trabajadores de la aerolínea Air Friends penetraron hoy en la sede del grupo y agredieron a miembros de la dirección en el momento en el que desgranaban su plan de ajuste, que incluye el despido de 2.900 empleados, los primeros de la historia de la compañía. Vamos a conocer qué sucede en el mundo de los deportes con nuestro compañero Wilfredo Guzmán. Adelante, Wilfredo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las informaciones deportivas. Mi nombre es Wilfredo Guzmán y comenzamos con la pelota profesional de Estados Unidos, la de las grandes ligas, ya que el venezolano Miguel Cabrera consiguió su cuarta corona de bateo tras conseguir un promedio de 338 puntos. El maracallero, quien se perdió seis semanas de acción de la temporada debido a una lesión en el muslo derecho, obtuvo la corona luego de su actuación el sábado en la noche en la derrota de los Tigres de Detroit, tres carreras por cuatro, ante los Medias Blancas de Chicago. En otras noticias, el Tribunal Penal Federal de Suiza rechazó hoy la petición del expresidente de la Asociación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, de ser puesto en libertad, ya que los magistrados consideran que el riesgo de fuga es alto. La defensa de Esquivel había presentado esta demanda, argumentando razones de salud y la avanzada edad del dirigente deportivo, acusado por Estados Unidos de haber aceptado sobornos por varios millones de dólares a cambio de los derechos de difusión de la Copa América. Y para culminar las informaciones, el español Fernando Alonso, piloto de McLaren, confía en poder sostener alguna que otra pelea buena este fin de semana en el circuito de Sochi en Rusia, escenario del gran premio de Rusia de Fórmula 1. Alonso recuerda que el de Sochi es uno de los circuitos más nuevos, lo que hace que siempre haya mucha expectación. Hemos llegado al final de este recuento deportivo por el día de hoy. De vuelvo a pasar contigo los estudios, Andrés. ¡Gracias, Wipredo! Comenzamos nuestra sección de Parándula y no, no están viendo doble. Yo estoy acompañado de Tico y Javi, yo soy Wipredo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, chicos! Bueno, ustedes están aquí por algo en particular, por un tema promocional. Pero quiero preguntarles, ¿a quiénes van a querer ustedes? A nuestras chicas preciosas, que son nuestras fans. ¡Eto, chico! A todas las chicas de Venezuela que son nuestras fans. Para ellas va a dedicar este tema. Te voy a querer que nuestro promocional, que es lo que estamos trayendo acá a la ciudad de Maracay, para llevarle a toda nuestra gente de Maracay, a todas esas chicas hermosas, lo que está haciendo Tico y Javi. Cuéntenos un poquito acerca de ese tema y del video, por supuesto, porque está bajo la dirección de Nuno Gómez, uno de los mejores de nuestro país. Así es. Bueno, es un tema de merengue urbano, lo produjo ya por el increíble, lo compuso Nacho, el dúo Cheney Nacho, Freddy Álvarez, Tico y yo tuvimos también una participación allí. Y es un merengue urbano bien sabrosito, bien también tropical. Exactamente. Y bueno, el video lo grabamos en la ciudad de Guarenas, Iguatiles. El director es Nuno Gómez, como ya lo dijiste, la modelo es Andrea Gómez y... Maribel Botoni. La pasamos súper excelente, la escena de besos fue muy difícil. Sí, pues. Pero fue fantástica porque... Porque sobre todo Andrea era muy fea. No, bueno, y Nuno de verdad trata, es muy profesional y te manda a repetir la escena varias veces. Pero no, bueno, excelente. La pasamos muy bien, de verdad, la pasamos muy bien. Nuno es súper profesional y de verdad que el video quedó excelente. Nos han dado muy buenas opiniones de eso y gracias a Dios, bueno, nos invitamos a verlos, por ejemplo, en nuestra canal de YouTube. Quiero que me cuenten una anécdota de esta producción, del video, de algo que los haya marcado. Bueno, no marcado, sino asustado, sí mucho. Hay una escena, un performance, nos estamos grabando dentro de la montaña rusa, que hay una tarima. Y en esa yo estoy bailando con Abby, estamos cantando y yo estaba tan, no sé, entusiasmado, que me pasó la montaña rusa casi que me quita la cara. O sea, porque yo lo sobrepasé y bueno, de broma y no me golpeé a la montaña, pero gracias a Dios no pasó nada sin un tour. Uy, la emoción los tenían ustedes, bueno. Me alegro, chicos, algo muy importante, ¿dónde van a estar haciendo sus giras de medios? Bueno, mira, vamos a estar aquí en Maracay hasta el miércoles, y luego de hoy vamos para Valencia, luego la semana que viene vamos para Puerto La Cruz, Pechería, Puerto Ordaz, Barcelona. Margarita. Y la otra semana vamos a estar en Marinas, en Barcacimento, en Guau. María, San Cristóbal. Y después tenemos una ida en Maracay. Guau, ¿no ustedes están sin parar? Sí, sin parar, tenemos presentaciones en Caracas, a las chicas que estén por allá en Caracas, que nos pueden ver por allá, el 29 de noviembre vamos a estar en el Club de Paraíso, las Naciones Unidas, en el Total Models, Venezuela, va a ser un evento, vamos a estar con Sixthorraine y la melodía perfecta, y te cuida bienvenido para todos ustedes. Algo, chicos, algo muy importante, y es sus redes sociales, por favor. En Twitter y en Instagram estamos como arroba Tico y Javi, en Facebook y en YouTube estamos como Tico y Javi los gemelos, y nuestra página web www.ticodejavi.com. No se olviden de ver nuestro video musical en nuestra cuenta de YouTube, Tico y Javi los gemelos, te voy a querer, video oficial. Y está recién Tico, salió del horno. Sí, apenas tiene cuatro días, lo estrenamos en la bomba en Televen, y la receptividad ha sido buenísima, no se lo pierdan, le va a encantar. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, mientras tanto vamos a ver las noticias más importantes en el mundo del arte del espectáculo. Comenzamos nuestra sección de farándula con la ex Miss Universo Diana Mendoza, quien mostró orgullosa la primera fotografía de su pequeña hija. Para anunciar el nacimiento de su primera hija, la modelo decidió compartir la gran noticia con sus seguidores a través de las redes sociales, donde acompañada de hermosas palabras de bienvenida, publicó la primera imagen de su bebé, felicidades. Y a tan solo un mes de que se anunciara el compromiso entre el cantante y actor grande de las casas con la también actriz Rosemary Marval, la linda parejita comenzó a organizar su boda. Rosemary compartió a través de su cuenta en Instagram, una imagen en la hermosa isla de Coche junto a su futuro esposo, expresando que ya estaban escogiendo el lugar para celebrar la ceremonia. Y para cerrar, les contamos que la muerte de la modelo Catriona White, exnovia del actor Jim Carrey, podría traerle problemas judiciales luego de que se descubriera que las pastillas con las que se suicidó la joven estaban prescritas a su nombre. La justicia investiga si la mujer los tomó de la propiedad del cómico o este se los proporcionó. Y de esta manera finalizamos con las noticias más importantes del día de hoy, pero antes, Tico y Javi nos van a cantar un pedacito de su canción. Quiero que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y por supuesto por nuestro canal de YouTube, arroba el siglo con B. Chicos, bueno, para todos ustedes. Te voy a querer de una forma especial, te voy a adorar a la noche entera. Hacerte feliz, hacerte sentir, no hay nada que no pueda hacer por ti. Tico y Javi los gemelos, huracán, dos corazones. Es noticia, fue presentado por la Alcaldía Bolivariana del municipio Girardot, Batería Supremo y la Regional de Seguros. Tico y Javi los gemelos.